Obviamente con el apoyo y con la capacidad de gestión de todo el equipo de trabajo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Así que para nosotros es un gusto, un orgullo de verte a vos tan feliz y acompañando todo lo que realiza el Intendente de allí. Bien. Intendente, bueno, decía, mucho calor en la aldea brasilera. La verdad que mucho calor. Acá 34 grados, 7 décimas. Bueno, cuéntenos, la verdad que nosotros venimos siguiendo muy de cerca todas las actividades que viene desarrollando la aldea con respecto al 142 aniversario de su fundación, que va a culminar el día jueves con este acto oficial. Bueno, ¿y cuáles son las sensaciones? ¿Qué evaluación usted puede hacer de toda esta actividad? De ayer fue impresionante. Nosotros tuvimos la posibilidad de pasar todas las imágenes vividas el fin de allí con la banda del ejército, de la segunda brigada blindada de la ciudad de Paraná en ese campo de juego y con toda la sociedad, cómo ha participado, ¿no? Sí, realmente venimos con distintas actividades que empezó con el primer fin de semana de octubre. La gente de Alemania del Volga hicieron su misa tradicional y su visita al cementerio día sábado y el día domingo hicieron un almuerzo familiar. Y bueno, y de ahí continuamos el sábado siguiente con competencia en ciclismo, donde participaron más de 300 ciclistas también de alta competición. Eran carreras, eso eran carreras de, digamos, de ciclistas de distinta categoría. Había hasta cinco vueltas, los de mayor nivel, digamos, eran 11, 22, 33, 44 y 55 kilómetros. Realmente un día espectacular pasado ese día sábado, con muchísima gente, mucha afluencia de gente. Y bueno, y seguimos continuando con actividades de distintos tipos. Y el domingo también tuvimos los artesanos en la plaza de iglesia y una competencia de más de 300 ciclistas, pero un ciclismo de medio de los bikes, ciclismo, digamos, un paseo. Eso no significaba competencia, sino 62 kilómetros por nuestras aldeas vecinas. Y arrancándonos al día y culminando en Brasilera también, que fue una impresionante cantidad de movimiento de gente y todo desde el lado de la iglesia local. Y después nos trasladamos hacia la ruta 11, 3 y media, 4 y menos cuarto, para las cuatro arrancar con la caravana, que recorrió prácticamente todas las partes de nuestro pueblo, excepto algunas que están cortadas por obra, pero bueno, bienvenido sea, y con la colaboración de bomberos, de distintas agrupaciones tradicionalistas, con un carro donde cantaban y tocaban la cordeona arriba, con vehículos, digamos. Nos hizo caminando esta vez por el tema de la pandemia para no ser que se agrupen y para hacer más recorridos por el pueblo, porque se hicieron varias vueltas, digamos. Tratamos de cubrir a la mayoría del pueblo. Y bueno, y culminando en la, como usted bien dijo, en la cancha de fútbol, donde participó la banda del ejército, que es realmente muy lindo y siempre complaciendo y siempre acompañándonos en los eventos, a los cumpleaños de nuestro pueblo, y también con el grupo Nueva Herencia, un grupo de música alemana, que no solo venía arriba del camión tocando desde que empezamos la caravana en la ruta, acompañó por todo el pueblo y después nos bailó con unos temas donde la gente disfrutó y bailó un poco al aire libre en la cancha de fútbol. Uno miraba esa caravana interminable con toda esa vestimenta de hace 142 años atrás y se posicionaba justamente en esa época, ¿no? Además del gran trabajo que vinieron a hacer, de forjar la tierra y de crecer, cómo también podían tener ese tiempo necesario para la diversión, para festejar su cultura, para resaltar y para recordar lo que dejaron ellos para venirse acá, ¿no? Sí, realmente, o sea, hay mucha historia, digamos, habría mucho para contar, pero los tiempos son breves, digamos, mucha historia de todo esto, nos recuerdan nuestros abuelos, bisabuelos, digamos, y se conmemora y la gente los festeja, se arriman a los bordes de la calle a aplaudir, a saludar, todo eso que algunos adornan sus casas, todo eso que es una tradición que no se debe perder, más allá que somos todos argentinos y no somos ni busos, ni alemanes, ni nada, somos todos argentinos, pero no olvidamos de nuestras raíces. Sin duda, sin duda. Y bueno, y con todo esto, la gestión también no se detiene, y aprovechando de que se ha transformado el municipio, Aldea Brasilera, con todas las posibilidades que eso da para llevarle al vecino a la mejor calidad de vida, ¿no? Sí, realmente tenemos encaradas tres obras a nivel provincial, cordón y cuneta, en calle de Alcocino y Torni, una cocina comedora, la escuela número de Indina número 9, y el trabajo de la continuación del acceso a Aldea Brasilera, que ya toda la zona del cementerio está hecha, pero falta la parte central y la zona alrededor de la iglesia, están trabajando las empresas, nosotros por cuenta propia hemos hecho calles de hormigón, calles con carpeta fábrica, también alrededor de 10, 12 cuadras de carpeta fábrica, más cuatro cuadras de hormigón, más otras obras más pequeñas, digamos, es un continuo andar este año, si bien el año pasado no pudimos mucho por la pandemia, este año fue una forma de decir, nos estamos desquitando, metiendo obra en todos lados, digamos, y queremos continuar hacia el 2023 con mucho más obra, hoy estábamos justamente con la contadora, y el secretario de gobierno, hablando, armando el presupuesto que hay que entregar en estos días, y metemos mucha picha en el tema de obra pública. Qué bueno, y sí, sin lugar a dudas, y más allá de todo lo que sea obra pública, también se viene desarrollando distintos programas dentro del municipio, y le vamos a preguntar a David, bueno, uno lo conoce tanto y tiene una capacidad tan grande, y tiene una llegada tan importante para la franja de los jóvenes, hay un programa que quiero hablarlo con vos, David, un programa municipal, que está dentro, obviamente, de lo que tiene que ver con programas municipales, uno es el Impulsa, programa Impulsa. ¿De qué se trata? Sé que es destinado a jóvenes nobeles que recién se gradúan, ¿no? Exacto, hemos lanzado en el día de hacer un programa municipal, en realidad son dos programas, uno está enfocado, se llama Impulsa, está enfocado a jóvenes nobeles graduados, que se han graduado hace dos años, digamos, de alguna carrera terciaria o superior o universitaria, y el municipio les va a estar brindando la posibilidad de poder acceder a herramientas de trabajo por un monto de hasta 35.000 pesos, obviamente vinculado a lo que se hacen recibido, ¿no? Pueden ser profesionales, profesores que quieran dar clases particulares, a su vez hemos lanzado un programa Innova, que es para emprendedores locales, que es de similares características, pero en este caso está vinculado a los emprendedores de acá de la aldea, que si bien ya hemos apoyado en consiguiendo subsidios provinciales para que puedan acceder a herramientas de trabajo, esta es la primera vez que desde el municipio se realizan programas que van a ser financiados íntegramente con fondos municipales, y estamos hablando algo así de 22 grupos, o sea, para 22 personas que puedan llegar a acceder a este beneficio, que en un pueblo pequeño como este, obviamente que el efecto positivo es multiplicador y la verdad nos enorgullece poder acompañar tanto a los jóvenes que finalizaron sus estudios, lamentablemente les tocó este momento feo de pandemia tener que atravesar, como a los emprendedores locales que se están organizando y obviamente forman parte de la economía de la aldea. Lo positivo de esto es que ambos programas están vinculados también con un convenio que hemos realizado con el Instituto Superior de Diamantes, que tiene la carrera de técnico superior en gestión de pymes acá en la aldea, entonces no solo se van a poder adquirir herramientas de trabajo, sino que van a poder capacitarse en temáticas de emprendedurismo y también en administración. No, y no nos olvidemos que ya lanzamos un programa de becas también. Exactamente. Este año hemos lanzado el sistema de becas municipal, así que por suerte lo que no pudimos hacer el año pasado por pandemia, este año se dieron las cosas para que junto al acompañamiento de los concejales se pudo crear el sistema de becas municipal. Más allá de que, como ustedes resaltan, por la pandemia mucho no se pudo hacer, de todos modos yo resaltaba la vez pasada con el Intendente y también con José Garay que más allá de todas estas vicisitudes, el municipio siempre estuvo acompañando a las personas que han padecido justamente esta pandemia con lo poco o lo mucho, pero siempre estuvo presente y ahora que hay un horizonte mucho más claro todas las actividades habilitadas y la posibilidad de gestionar mucho más le da esta posibilidad. Lo que vos decís, David, estos programas que a ustedes lo enorgullece, pero que uno escucha, ve, lo emociona mucho porque estamos hablando de una localidad pequeña, de un municipio que recién comienza, más allá de toda la historia que tiene la aldea brasileña como junta de gobierno, esto emociona mucho y le da la posibilidad a tu gente. El año pasado se complicó bastante, sobre todo en el tema de administrativo, que es un municipio que recién arrancaba y arrancó en diciembre, pasó de una junta de gobierno, un municipio con todo lo que eso conlleva en materia administrativa, de empleados, de la organización interna, y en el mes de marzo esto de la pandemia, obviamente que influyó bastante en poder abrir, abrirlos a nuevos programas, nuevas cosas que, por suerte, ahora estamos más en tema, más capacitados, podría decir, ya el año pasado fue como un desafío y ahora encarando, como dice Hugo, obras y programas y proyectos para la gente. Bueno, si bien el año pasado nos dedicamos, como usted bien dice, a atender a la gente, se siguió haciendo este año, no se deja a nadie sin darle una mano, ya sea con rampas, ya sea con lo que se necesite, no nos olvidemos que el año pasado instalamos a pesar de todo un entrerío servicio que para la gente de Brasilera fue una boca de pago impresionante porque todos tenían que viajar y el cajero automático, dos cosas muy, muy importantes para nuestro pueblo, digamos. Y este año, sí, ya nos hemos lanzado no solo con programas, también, y muchas gestiones de programas provinciales y nacionales estamos haciendo y algunos, como le nombraba David, a través directamente del municipio. Todos los días estamos pensando en algo nuevo, en cómo trabajar y fundamentalmente apuntalar a los jóvenes. Qué bueno, qué bueno. Le agradecemos un montón, ¿sí? Vamos a tener muchísimo tiempo para hablar el día jueves si Dios quiere, desde muy temprano vamos a estar allí cumpliendo esa promesa, Intendente, David, nos vamos a poder estrechar la mano fuertemente después de muchísimo tiempo y creo que Juan Manuel también te va a poder estrechar fuertemente la mano y vamos a poder estar en esa hermosa aldea y compartir con ustedes y con los vecinos un buen momento de Remanso TV y felicitaciones una vez más. Nos interesa mucho y nos da mucha alegría todo el crecimiento de ustedes y de muchos otros pueblos y localidades que le han venido remando en pandemia y que ahora tienen la posibilidad y tienen el derecho de poder acceder a muchos más beneficios para una mejor calidad de vida de los vecinos. Como le iba a decir, aparte va a estar José que le estoy comentando todo lo que se viene realizando lunes, martes, hoy estamos en un ratito seguimos con actividades miércoles y el jueves será la culminación pero como el mal tiempo nos jugó una mala pasada el sábado el sábado que viene tenemos que ya estaba programado un torneo de fútbol infantil o sea un partido de fútbol infantil para que participen nuestros chicos de damas también mujeres fútbol femenino y terminaríamos el sábado con amantes inocentes a las 22 horas aproximadamente algo para la juventud también seguro seguro nosotros a las 6 de la tarde ahora nos vamos a ir directamente a la aldea a conectar para seguir todo lo que tiene que ver con la actividad en vivo y en directo para toda la región así que nos queda muy poquito nosotros de programa porque nos conectamos enseguida con la aldea brasilera un saludo enorme un abrazo felicitaciones a ustedes y por supuesto a todo el equipo allí también le tiene una resta de recalcar que el trabajo de todo el municipio de los concejales viceintendentes los funcionarios y el personal todo el mundo pone su parte en esto para que brasilera salga adelante que bueno que bueno muchísimas gracias muchísimas gracias nos vemos pronto para ver hasta venimos agumalú lencería unisex todas las marcas todos los talles para todas las edades encontrará los mejores precios y la excelencia